El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Y que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento de todos ustedes. Digo esto, proclamo esto, pido esto, profetizo esto para que usted comprenda, entienda la palabra de Dios para que usted tenga vida, para que usted haga las mejores elecciones para su vida. Vea, preste atención. Nosotros hemos hablado sobre la envidia, ¿no? Hemos tocado este tema para intentar ayudar a las personas que son víctimas de la envidia, pero también intentar ayudar a aquellos que piensan que están bien, pero que, a causa de la envidia, tienen un mal en su interior, con certeza. Vea lo que dice el texto sagrado. No envidia, no envidia tu corazón a los pecadores. No envidia tu corazón a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los pecadores son aquellos que viven en el reino del pecado, en el reino del mal, en el reino del infierno. No existe el reino de Dios en este mundo. Jesús les dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros, aquellos que oían y obedecían su palabra, y que eran sus discípulos. Ahora, si existe el reino de Dios en aquellos que obedecen la palabra de Dios, también existe el reino del infierno, donde habitan los pecadores o donde el infierno habita, que son los pecadores que viven según la voluntad de la carne, la voluntad del diablo. Y la voluntad del diablo es que sus hijos y los hijos de Dios intenten envidiar a los hijos del diablo para afrontar a Dios, diciéndole, estás viendo, él dice que te sigue, Señor, pero hace mi voluntad. Tiene envidia al igual que mis hijos. ¿Entendió el espíritu de la situación? Dios dice, en el temor del Señor hay confianza segura. Porque Él, Dios, es el refugio, es el castillo fuerte, es la sombra del Altísimo para sus hijos. Sin embargo, para los hijos de las tinieblas, para los hijos de quienes no temen al Señor, entonces viene el desasosiego, la aflicción, la angustia. Preste atención, por favor. Apenas para que usted razonar, yo quiero intentar razonar con ustedes y que ustedes entonces saquen sus propias conclusiones. Pero vamos a pensar de acuerdo con la palabra de Dios y entonces usted decide qué quiere hacer con su vida. Vea, si existe el bien, existe el mal. Mejor dicho, si existe el mal, existe el bien. El mal está más presente en la vida del ser humano que el bien. Bien, no es verdad. Así es. Entonces, existe el bien, existe el mal. Si existe el reino de Dios, ¿de quién existe el reino? Del diablo también. ¿Es así o no? En este mundo también está el reino del diablo. Quien vive en el reino del diablo siempre está peor. Obviamente peor que aquellos que viven en el reino de Dios. No tenga dudas, los que viven en el reino de Dios están bien, porque el Espíritu de Dios está dentro de ellos. Pero quien vive en el reino del diablo, el espíritu del diablo, el espíritu de la aflicción, de la angustia, vive dentro de ellos. Y ellos viven en el pecado para intentar huir de la angustia, de la amargura que sufren sus almas a causa de que no hay en ellos temor de Dios, temor del Señor. Entonces, si existe el reino de los cielos, ¿de quién existe el reino? Del infierno. ¿Es así o no? Si existe el reino de Dios, obviamente existe el reino de Satanás. Si existe el reino de los cielos, obviamente existe el reino del infierno. Muy bien. ¿Quién cree en el poder del bien? También cree en el poder del mal. O quien cree en el poder del mal o en la fuerza del mal cree en el poder del bien, que es Dios. Dios, al crear el hombre, Dios lo hizo con el libre derecho de elegir el libre albedrío. Usted tiene el derecho de hacer sus elecciones, que comerá, que beberá, la ropa que vestirá, con quién se casará. Usted tiene el derecho de hacer lo que quiera con su vida. Usted tiene el derecho de obedecer la palabra de Dios y también el derecho de obedecer la palabra del diablo. Es usted quien elige. Es una elección personal. Entonces Dios nos dio el derecho de escoger el camino a seguir, pero no se olvide. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si elige una semilla mala, si siembra una semilla mala, cosechará frutos malos, consecuencias. Si elige cosas buenas, obviamente cosechará cosas buenas. El reino de Dios, en este mundo, Jesús dijo, el reino de Dios está en vosotros, señalando a sus discípulos, a sus seguidores que oían y obedecían su palabra. Quien oye y obedece la palabra de Dios, teme a Dios, oye su voz, su palabra y la sigue, obedece. Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muy bien. Entonces, nosotros podemos verificar que cuando una persona tiene envidia de los pecadores, ella tiene envidia de personas que viven en el reino del mal, en el reino del diablo. Es exactamente eso. Si usted usa solo un poquito de su inteligencia, descubrirá que quien envidia al pecador, desea estar en el lugar del pecador. Entonces, si la persona es cristiana, es de Dios, pero envidia a un pecador, envidia a aquel que vive sirviendo al diablo. Entonces, esta es la razón de por qué muchos cristianos tienen sus vidas trabadas, atadas. Pueden incluso tener dinero. Pueden robar, pueden usurpar, pueden ganar dinero a costa de los demás. Más, pueden ser que les salga bien sus astucias, sus artimañas, sus robos, sus corrupciones. Les puede ir bien por ahora. Por ahora. Pero, tarde o temprano, van a cosechar los frutos de lo que están sembrando. Con certeza. Entonces, cuando la persona le da oídos a la voz de Dios, le da oídos a este texto, por ejemplo. No tengo tu corazón, es decir, tu alma, envidia de los pecadores. No haga eso. No haga eso. Vea que Asaf, un profeta, él dijo eso, yo tuve envidia de los impíos, porque parece que prosperan en sus impiedades, parece que prosperan en sus pecados. Y él dijo, debido a eso, casi resbalaron mis pies, casi me tropecé y caí, casi, casi. Era un profeta. Usted puede leer eso en el texto, en el Salmo 73. Vaya rápidamente allí y después véalo. Pero él dice aquí, el Señor dice, no envidie tu corazón a los pecadores. Los pecadores son aquellos que ostentan riquezas, que quieren mostrarle a todo el mundo que son personas existosas, que quieren mostrarle al mundo que vale la pena el pecado. Es el diablo quien usa a esas personas para atraer a los que viven en el reino de Dios y que están viviendo una vida simple, una vida tranquila, el pan nuestro de cada día. En fin, entonces, si estos que son de Dios viven una vida correcta, en paz consigo mismo y sobre todo con Dios, no deben tener envidia de nadie porque ya son los más ricos sobre la faz de la tierra. Ellos tienen al Todopoderoso, al Espíritu del Altísimo en su interior y en su interior hay paz. Hay paz, hay vida, hay sosiego, su alma está sosegada. ¿Por qué? Porque encontró un nido para sí, que es el regazo de Dios. Entonces, esa alma tiene paz y dice así, no envidie tu corazón a los pecadores. Antes, 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 vive siempre en el temor del Señor. No es permanecer en el temor del Señor cuando va a la iglesia el domingo. No es permanecer en el temor del Señor en algún momento de la vida, en algún momento del día. No, usted debe permanecer en el temor del Señor todos los santos días, el día entero, 24 horas por día. Y cuando usted haga eso, cuando viva en el temor del Señor, obedeciendo su palabra, siguiendo sus mandamientos, entonces su alma queda en paz. Por ejemplo, cuando usted participa con nosotros en esta live, como siempre sucede, hay personas que dicen, obispo, me gusta participar de la live porque siento paz, me siento bien. Pero no sirve que usted sienta paz, que se sienta bien, solo mientras participa de esta live. Usted tiene que participar permanentemente de la live de Dios, que es el Espíritu Santo, que es su palabra. Mantenga la palabra de Dios en su mente. Llenaos del Espíritu, del Espíritu Santo. Es lo que dice el texto sagrado. Entonces, cuando usted se llena del Espíritu Santo, su mente, su espíritu, están viviendo, nadando en las abundancias, en el mar del Espíritu Santo. Entonces, usted vive en paz consigo mismo, con su conciencia y, sobre todo, con Dios. Entonces, usted tiene paz. Él dice así, no envidie tu corazón a los pecadores. Antes vive siempre, siempre en el temor del Señor. Porque en el temor del Señor, hay confianza segura. Es decir, fe, certeza, convicción. La persona está cimentada en la roca. En el temor del Señor, hay confianza segura. Y Él, el Señor, a los hijos dará refugio aquí, en la tierra, en el reino de Dios, dentro de la persona. El reino de Dios no es del lado de afuera. Del lado de afuera es guerra. Es el reino de este mundo. Es el reino del infierno, digamos así. Pero dentro de nosotros existe el reino de Dios, porque el rey, el Señor Jesús, reina aquí dentro. Entonces, ¿qué hará usted con su vida? ¿Va a vivir en el reino de Dios? ¿Continuará viviendo en el reino de Dios? ¿Y con un ojo, por lo menos, de costado, mirará el reino del infierno, que es donde viven los pecadores? ¿O usted se quedará con su fe, con el enfoque de su fe en la promesa de Dios, esperando que Dios atienda sus necesidades en el momento de Él? ¿Y así será hecha la voluntad de Dios en su vida? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con su vida? No envidie tu corazón a los pecadores. Antes vive siempre en el temor del Señor. Siempre. Si usted permanece en el temor del Señor, estará protegido por las alas del Altísimo, estará abrigado bajo las alas del Altísimo, en el abrigo de Dios, en el altar del Altísimo. Y Él lo cuidará a usted. No dejará que le falte nada. Absolutamente nada. ¿Está bien? No se olvide. En el temor del Señor hay confianza segura. No hay duda. No hay miedo, no hay ansiedad. No hay miedo. No hay preocupación por el mañana. No está esa preocupación de, ¿qué será de mi vida cuando sea más viejo? ¿Qué será de mi vida si mi marido muere, si mi mujer se muere? ¿Qué va a ser de mí si mi hijo se enferma? ¿Qué haré? No. Cuando la persona está habitando en el abrigo de Dios, las alas del Altísimo le hacen sentir, literalmente sentir, la seguridad de su espíritu. No envidie tu corazón a los pecadores, antes, vive siempre en el temor del Señor. Que Dios lo bendiga ahora y para siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. En la intimidad, cerca de tu corazón. En la intimidad, cerca de tu corazón. Quiero dar, quiero dar, quiero entregar, lo más secreto de mi ser. En la intimidad, cerca de tu corazón. Me acerqué a tu corazón, al latido de tu amor, en comunión. Y es ahí que anhelo estar, cerca de tu palpitar y descansar. En la intimidad, cerca de tu corazón. En la intimidad, cerca de tu corazón. En la intimidad, cerca de tu corazón. Quiero dar, quiero dar, quiero entregar, lo más secreto de mi ser. Y me acerqué a tu corazón. Y me acerqué a tu corazón, al latido de tu amor, en comunión. Y es ahí que anhelo estar, cerca de tu corazón. Y es ahí que anhelo estar, cerca de tu palpitar y descansar. Y es ahí que anhelo estar, cerca de tu palpitar y descansar. Y es ahí que anhelo estar, cerca de tu corazón. Y es ahí que anhelo estar, cerca de tu corazón. Me acerqué a tu corazón, al latido de tu amor, en comunión. Unión Yo lloraba mucho. Ya no quería despertarme. Siempre estaba durmiendo. Me dopaba para dormir. Hubo momentos en que tenía ganas de matar a mi hijo. Había una voz que decía, aprieta su garganta y mátalo. Mi nombre es Marcia Mantovani Dos Santos. Tengo 62 años y soy periodista. Provengo de una familia bien constituida, donde mis padres nos transmitieron muchos principios de buena educación, principios de carácter. Cuando tenía 16 años, conocí a mi esposo y salimos durante tres años y medio. Después nos casamos. Tenía 19 años. Mi vida fue plena porque teníamos una vida bendecida, una muy buena vida financiera y nos mudamos a una ciudad costera. Establecimos un comercio muy grande allí y quedé embarazada. En ese momento, tuve un serio problema con mi presión. No sé por qué fue. Si era también porque era una ciudad costera. No sé qué pasó y tuvimos que vender todo nuestro comercio a un precio muy irrisorio, incluso en varias cuotas. Y tuvimos que empezar de cero. Tuve a mi bebé, gracias a Dios que vino bien. Para mi problema de presión, me mudé a otra ciudad. Vine a San Paulo y resolví el problema. Y nuestra vida corría, pero, como dije, tuvimos que empezar de cero y ese cero fue difícil para nosotros. Y había una chica que trabajó conmigo y me llevó a uno de esos lugares donde dijo que había una persona que era muy buena y que podía ayudarme en esa parte. Fue incluso ella quien pagó la consulta porque no podía pagarla. Y ese día, lo que me llamó la atención fue lo que ese hombre dijo. Dijo cosas sobre nuestra vida que solo mi esposo y yo sabíamos. Salí de ahí con un gran signo de interrogación. Nos pidió que hiciéramos un trabajo. Lo hicimos. Nos pidió que tomáramos un baño. Un baño de hierbas. Un baño de muchas cosas. Lo hicimos. Y hubo un regreso. Así como tenemos un retorno, regresamos. Entramos allí. Él estaba cenando. Tuvimos que esperar. Y de repente empecé a desesperarme. Una gran desesperación. Una gran angustia. Una cosa tan horrible. Nunca había sentido eso en mi vida y cuando salí todo pasó. Esa desesperación, esa angustia pasó. Y miré hacia el cielo y dije, nunca vuelvo a entrar a ese lugar. Y fui a mi casa. Solo que, junto con eso, la marcia que entró allí salió totalmente transformada y para mal. Porque empecé a tener presiones terribles. Comenzamos a pelear mucho. Nuestra vida financiera que fui a resolver se acabó. No teníamos dinero para nada más. Pasamos una vida miserable. Y fui al médico porque teníamos depresión. Íbamos al médico. Y él me dio calmantes. Me dio diacepam. Tomaba otros más fuertes. Y lloraba mucho. Ya no quería despertar. Siempre estaba durmiendo. Me dopaba para dormir. Había momentos en los que tenía ganas de matar a mi hijo. Llegó una voz que decía, aprieta su garganta y mátalo. Llegaba un punto en el que decía, yo no lo puedo hacer. Yo no lo voy a hacer. Yo no aguanto más vivir de esa manera. Ya no soporto más. Porque cuando uno tiene un problema, un dolor, uno corre con el médico. Y el médico te da un medicamento que lo resuelve. Y yo ya había ido con los médicos y ya nada lo resolvía. Entonces mi voluntad comencé a pensar, me voy a matar. Me voy a matar. Porque si me mato, ese sufrimiento para. Porque ya no aguanto más. Las peleas que teníamos, que antes no teníamos, ahora eran insoportables. En ese sufrimiento, comencé a pelear con Dios. Porque dije, no es posible. Realmente el Señor no existe. Porque mi mamá me dijo cuando era pequeña que existía un Dios que nos veía. ¿Y en dónde está? Y él peleaba todo el día. Peleaba todo el día con Dios. Hasta que Dios mandó a un vecino a mi casa. Le dije toda mi vida, lo que estaba viviendo, que estaba pensando en matarme. Y él dijo, señora Marcia, tengo la solución para usted. Mi vida está cambiando. Voy todos los viernes a la Iglesia Universal. Esas cadenas son muy fuertes. Si usted va ahí y cree, él me dejó muy claro eso. Su vida va a cambiar. Él me buscó el viernes y me llevó a la iglesia. Y el pastor, en el momento de predicar, comenzó a hablar de mi vida. Era como si solo él y yo estuviéramos ahí. Y él dijo, usted está aquí y está pensando en suicidarse. Pensando en matarse. Que se la pasa peleando con Dios, diciendo que él no existe. Que no le mira. Fue él quien la trajo. Hable con él. Abra su corazón, pues, él le responderá. Y lloré mucho, porque esas palabras vinieron en contra de lo que estaba hablando con Dios. Y, sin embargo, todavía estaba incrédula, porque dije así, Si me transformas al volver a mi casa hoy y ya no tengo más depresión, ya no tengo que tomar calmantes para dormir. Si me transformas, te seguiré por el resto de mi vida. Sentí una paz tan grande, una alegría tan grande. Nunca había sentido eso antes. Ese mismo día, tiré todos mis tranquilizantes a la basura. Nunca volveré a tener depresión. Nunca volví a estar nerviosa. Y ese mismo día, llegué, tomé la Biblia, que estaba guardada. En el armario y le dije a Dios, Ahora voy a cumplir con lo que te prometí. Muéstrame todo lo que tengo que hacer para agradarte. Porque ahora, mi vida no la separo de ti para nada. Y yo aprendí a usar la fe para todo. Para la vida financiera, para mi relación con mi marido. Yo era atacada en todas las formas, en todas las partes tenía problemas. Y un pastor me orientó, Señora Marcia, si no tiene conciencia de que necesita el Espíritu Santo, no logrará soportarlo. Pero, usted tiene que buscarlo con todo el corazón y ser revestida por él. Ahí cerré mis ojos para los problemas que tenía. Y me enfoqué en el Espíritu Santo. Quité los pecaditos. Aquellas cosas a las que uno no le da valor. Una mentirita. Un chismecito. Una cosita. Escuchar una canción que parece que no es importante. Pero aún no se está contaminando con las cosas del mundo. Entonces, procuré cerrarme para tener a Dios y agradarlo con todo mi corazón. Entonces, pensaba en Dios las 24 horas del día. Señor, quiero agradecerte. ¿Qué puedo hacer? Se me hicieron callos en mis rodillas de tanto que oré. Busqué conduciendo. Busqué lavando los platos. Busqué lavando la ropa. Buscaba todos los días. Y hasta que un día yo fui sellada con el Espíritu Santo. Y ese fue un día inolvidable. Era un sábado. Porque iba a la iglesia todos los días. Y ese día fue algo tan maravilloso. Porque sentí la plenitud de Dios. Los problemas venían. Pero de ahí en adelante fue diferente. Tenía una fuerza extraordinaria para luchar. Así que fue un día maravilloso. Suelo decirles a las personas del mundo que si conocieran a ese Dios maravilloso, las iglesias no cabrían de tanta gente. Yo no le pedía nada a Dios. ¿Entiende? Porque Él me dio todo. Me dio el Espíritu Santo, que es lo más importante que tengo. No soy nada sin el Espíritu Santo. Sin esta fe. Sin este abrazo que Él me da. Esta paz que tengo. Hoy soy una mujer transformada en todos los sentidos. El matrimonio bendecido. Y salió bien porque Jesús entró a nuestro medio. Y transformó todo. Mi marido está convertido. Todos mis hijos están en la presencia de Dios. Todos encaminados a una vida tranquila. Tenemos una vida plena en todos los sentidos. Como dije, nunca le pedí nada a Dios. Siempre pensé así. Antes de morir, voy a ver la gloria de Dios en toda mi vida. Soy obrera desde hace muchos años. Llevaba un año en la iglesia y fui colocada como obrera. Y gracias a Dios, todavía estoy firme y lo estaré hasta el regreso del Señor Jesús. Incluso dije que cuando muera, quiero ser enterrada con mi uniforme. Porque es un placer estar usando mi uniforme. Soy parte del grupo USC, así que mi placer es este. Es ganar almas. Es hablar sobre el amor de Jesús. Y mostrar la transformación que hizo en mí en todo. Conozco a un Dios mucho más grande que su problema. Todas las cosas, Él las puede resolver. Estoy hablando de un Dios tan grandioso. Y sin embargo, se preocupa con usted. Hace ya tiempo que Él está solo esperando Por esa chance para poderlo ayudar Llegó la hora de creer que Él existe Él es el único que lo puede ayudar Su santo nombre es poder y bendición Él se llama Jesucristo Y Él quiere su corazón Entreguele a Él su problema, su vivir Y deje que Jesucristo lo haga dejar de sufrir Conozco a un Dios que lo conoce íntimamente Y Él desea revelarse solo a usted Pues no se puede amar A quien no se conoce Y para amar Se necesita conocer Hace dos mil años Él murió por nuestra causa Resucitó Para salvar a la humanidad Cuando usted vea Los milagros Que Él le quiere dar Yo sé que usted De Él se va A enamorar Su santo nombre Tiene fuerza y poder El nombre de Jesucristo Hacia el infierno Estrenecer Llegó la hora No hay más tiempo que perder La verdad Es Jesucristo No hay más nadie En quien creer El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo